Música Amigos, bienvenidos a una entrega informativa de Conexión Hípica hoy martes y la actividad fue intensa, varios ejemplares realizaron su partida final abrimos esta secuencia con lo realizado a primera hora por Siena Sofía la castaña oscura entrenada por Rafael Herrera se desplazó en un trayecto de 600 metros a la meta estimulada por su jinete dejando crono de 22.2 los primeros 400 metros prosiguió en 34.1 dispuesta a todo el camino bajo el rigor de Martín Chuan parando en 42 exigida y mostrándose lista para alcanzar su primera condicional recuerden que esta semana retorna ya en pleno la actividad sobre el pasto de Monterrico no solo en el campo clásico ya también tendremos llamados en el handicap y en las condicionales allí tendrá cabida misteriosa Lady la argentina del Agustín Gabriel que se empleó bastante cómoda con Uber Boca Negra rematando de su vida completando en 29 los 500 metros un ejemplar que ya asoma para su primer triunfo bastante rápido este Sonocui de los colores del primo voló literalmente en corto con Renzo Rojas empleándose en 22 y 28.2 los 500 metros rematando de su vida viene de obtener su primer triunfo esperada victoria para un ejemplar que fue animador en el campo clásico en su etapa de juvenil hablamos de Bunker el hijo de umbral de Coman lo hizo la semana pasada en un recorrido en dos curvas mostrándose superior en los metros finales con Benigno Saico sin embargo esta mañana fue ejercitado bastante cómodo bajo la guía de Mariano Arenas desplazándose en 44.4 y 57 los 900 metros parando en 1.32 el kilómetro otros ejemplares que vieron acción en esta jornada de entrenamiento fueron los del Edén los caballos de Tony Maguat una divisa siempre estelar apostando todas las temporadas por la adquisición de juveniles ahí estuvo esta castaña oscura ya de cuatro años su nombre Tusa con la conducción de Eric Arevalo viene de ganar la de perdedores y se mantiene en plenitud un ejercicio bastante fácil de desahogo moviéndose 400 metros a la meta 12 y 12 completando en 24 y 31 rematando de subida los 500 metros vuelve el pasto y también los juveniles en acción entre estos Tirso el castaño ganador de una condicional que presenta Augusto Olivares en esta ocasión fue ejercitado por el aprendiz Johnny Vilca quien lo trajo a un ritmo muy muy sosegado bastante tranquilo este egresado del Aras Rancho Sur venía moviéndose desplazándose en 24.3 los primeros 400 metros 37.1 detalle en la manera tan suelta como viene en su accionar ya en tierra derecha y allí se emplea en registro de 50 para la media milla cumpliendo a cabalidad pues sencillamente fue a rematar y lo consiguió para bajar en 12 completando en 1.2 el kilómetro y parando de subida en 1.83 los 1.100 metros un ejemplar que de juvenil vaya que destacó en las competencias sobre el pasto inclusive llegó a vencer en el campo selectivo hablamos de este argentino llamado Dibes Remote que vuelve a la mano del jinete de sus mejores tardes Roy Melgarejo el hijo de Remote que defiende los colores del Juyá en un desplazamiento a voluntad relajado todo el camino entendemos que este castaño cara rayada posiblemente vea acción la próxima semana en un llamado sobre el pasto en ganadores 1 y 2 así que volverá a las condicionales con primer chance entre tanto en lo que fue su desplazamiento de esta jornada lo hizo a voluntad moviéndose en un minuto los primeros 900 metros vean como Roy Melgarejo viene totalmente fácil con este ejemplar cuyo registro fue de 1.15 para los 1.100 metros y completó la meta en 1.122 1.22 fue su registro para los 1.200 y parando en 1.273 los 1.300 metros rematando de su vida la tordilla es más que cumplidora está Galenca a cargo de Juan Suárez Villarruel ya ganadora de varias condicionales está egresada de el Aras Alidar una línea materna que ya ha impactado en el campo clásico recordemos que Siberia fue ganadora clásica en su generación ganadora de grupo así que Galenca cuenta con origen para seguir rindiendo para seguir mostrándose productiva en la pista de Monterrico muy bien esta mañana 1.16 a la meta 1.200 metros con remate de 12-1 con Eric Arevalo en la silla Taimur ganó en brillante estilo el del Edén fue otro de los ejemplares que se movió con ganas en su corto con Mariano Arenas allí lo vemos llegar a la meta en un ritmo de 11-3 y 23 para 400 metros completando de su vida en 29-1 el hijo de Azarinca vuelve el pasto y allí tendrá primera opción King Diamond buen caballo este alazán de la aurora el argentino a cargo de Armando Filipuzzi que se desplazó en pelo con aprendiz dejando crono de 24 y 31 rematando de su vida la reciente de jaguara fue muy buena excelente digamos ya que logró sorprender en la arena alcanzando su segunda victoria para las sedas del Edén y mantuvo estado con Eversupa moviéndose en 22-3 y 29-1 completando los 500 metros de su vida la hija de Loreta se acerca el Benavides la carrera soñada rumbo al gran premio latinoamericano que esta temporada se correrá en pista chilena y allí avanza Rainbow Danny el invito del Doña Licha que fue tendido últimos metros vemos su desplazamiento completando en 2-1 y fracción la vuelta a los 1800 metros rematando en 12 con Martín Chuan en los estribos estimados amigos un ejemplar que anda inmenso en las mañanas es Yu Pankey el hijo de Jeff Blatt que correrá este fin de semana en un nuevo choque clásico ahora en los 1700 metros del Braddock con Uber Boca Negra veloz como el viento 21-3 y 33-1 los 600 metros rematando de su vida en gran momento el de Jaime Brais Martín Chuan como siempre muy trabajador con los ejemplares del Aurora una de las caballerizas que está brindando importante apoyo al líder de los jinetes con esta Poison Ivy se movió a voluntad 400 metros un ejercicio de desahogo en registro de 23-2 a la meta parando en 29-3 los 500 metros buen caballo este egresado de el embrujo a cargo de Martín Casís Sky Roy As invicto en dos salidas supo vencer tanto en la arena como en el césped y vaya que sigue evidenciando una gran condición físico-atlética ya que lo hizo a voluntad relajado por su Jockey Juan José Enríquez dejando registro de 24-36 a la meta luego prosiguió de subida para agenciar registro de 48-3 tiene medios este hijo de Skyway baja de los clásicos y aparecerá con opción al momento de intervenir en sus lotes de condicionales hablamos de Gran Tori otro ejemplar versátil lo hace de manera productiva tanto en la arena como en el césped ha corrido las competencias bravas sin deslucir en esta ocasión fue guiado por Renzo Rojas quien lo trajo al ritmo que quiso el ejemplar bastante cómodo toda la ruta dejando registro de 31-3 los primeros 500 metros Renzo Rojas básicamente parado en la silla de este ejemplar del Yeset últimos metros viene moviéndose en 44 exigido al final y respondiendo con registro de 56 y parando 1-2-2 el kilómetro el entrenado por Juan Suárez ahora vamos al partidor y ahí estuvo Mr. Finance el norteamericano del Danny Michi otro ejemplar efectivo sobre la recta esta semana tendrá un choque duro ante Hublot en el fin de semana mientras tanto en su pique 19 para 300 metros veterano pero rendidor sabe vencer este Good Light que fue guiado por Jaime Cabezas desde la gatera se mostró dispuesto voluntarioso observen como viene con fuego en las patas moviéndose en registro de 24 para 400 metros parando en 32 gran carta en el lote del Handicap este fin de semana continuamos desde la gatera otro que vuelve y lo hará sobre el gras este presentado por Agustín Vázquez Caro Alesio un ejemplar que está cerca de vencer cuenta con varios placés fue aligerado para dejar registro de 25 3 así que asoma con aspiraciones al triunfo este que defiende los colores del San Rafael también tendrá acción en el césped Will Hong el hijo de Rivera Coctel que lo hizo de desahogo en la recta final con Renzo Rojas estampando registro de 29 3 y parando en 35 2 los 600 metros la actividad fue intensa desde la gatera observamos a esta pareja del Yeset adentro Celina Kail la invita con Mariano Arenas la hija de Saudel y afuera castigado por Carlos Javier Herrera acciona Cachafaz Celina Kail fiel a su libreto es más rápida rauda sale a colocar ventaja sobre el potrillo en su pique para 400 metros 25 correrá en la condicional ante Mr. Buffer y compañía en una carrera que promete un espectáculo a disfrutar avanzamos con lo que ha sucedido durante la mañana de este martes el recuento los ejemplares que destacaron ahí estuvo esta juvenil su nombre Peruvian Cosmit es la primera cría de Chicuela defensora del Paracas lista para hacer su debut dos años se le cronometró 57 y 1-3-1 parando el kilómetro la entrenada por Juan Suárez Villaruel continuamos desde el partidor eléctrico adentro Flegonte es castigado por su jinete y no puede seguir el paso ante la velocidad de Molotov que Conrito Almanza se distancia de su pareja para dejar crono de 24-3 dispuesto el alazán de los colores del yeset Augusto Olivares movió parte de su caballada algunos de los ejemplares haciendo su corto como este Birgarten un defensor de los colores del 14 con campaña efectiva sobre el grass dejó crono de 43 para los 700 metros parando en 47-3 la media milla ya mencionamos que Selena Kyle se enfrentará en la milla en su condicional ante Mr. Buffer al que vemos accionar en su partida final esta mañana con Martín Chuan debe ser el favorito este ejemplar que viene a descoltar a Super Corinto venía volando toda la ruta 28-2 y 40 a la meta 700 metros parando en 46-3 la media milla viene de reaparecer de manera victoriosa este Pai Lain el hermano de Guaymea de Aironcona así que su productividad su buena campaña responde a ese origen lujoso y esta jornada de entrenamientos volvió a ser gala de una estupenda condición física un ejemplar que también ha incursionado en los lotes clásicos alcanzando figuraciones así que de cara a lo que será este año se espera varias victorias de este entrenado por Juan Suárez Villarruel en cuanto a su desplazamiento de esta mañana lo hizo sobre un trayecto de 1200 metros un ritmo bastante parejo consistente moviéndose en registro de 37.3 en la recta final ya viene accionando 52 para la media milla 1.4 el kilómetro buscado por su jinete respondiendo con registro de 1.16 los 1200 metros remate de 12 a la meta se viene el clásico Braddock este fin de semana será en principio un duelo cantado entre Iron Conal que vemos ejercitar afuera desde la Gatera y Yopanque que también brilló en la jornada pero Iron Cona es muy superior a Omega Coman lo deja en el camino bajo el rigor de Miguel Vilcarima registro de 24 manteniendo estado y listo para otra actuación de calidad proseguimos desde el partidor eléctrico otro dúo otra pareja del Yeset hablamos de Har Innis viene de correr bien este norteamericano que adelanta con facilidad a Tia Claire coloca 1 2 3 largos bajo el rigor de Mariano Arenas registro de 24 3 para los 400 metros gran opción este castaño del Yeset de los mejores ejercicios durante la mañana de entrenamientos hablamos de Suleiman el hijo de Sao del egresado de el Aras Los Eucaliptos viene de escoltar a Nuremberg en lo que fue el clásico Ciudad de Lima el juvenil que también fue animador de las coronas de su generación virtualmente venía en el aire bajo la silla de Víctor Salazar venía corriendo fuerte en registro de 34 3 observen la manera tan sólida en la que se desplaza en 47 la media milla y continuando de su vida pudo cubrir el kilómetro en 59 2 deslumbrando a propios extraños el saino del unicornio ahí estuvo esta pareja desde la gatera ambos corren este fin de semana en sus respectivas condicionales adentro papachocho el hijo de Iqueña que sale a ganar así lo ratificó con Carlos Javier Herrera moviéndose a placer dejando en el camino a viveza criolla registro de 24 para 400 metros finalizamos esta secuencia de entrenamientos recuerden somos sus ojos en la pista principal todas las jornadas de entrenamiento ahí estuvo Ilica que vuelve este fin de semana con aspiraciones sólidas por el triunfo con Roy Melgarejo se movió bastante tranquila desde el partidor registro de 19 para los 300 metros hasta aquí nuestra secuencia informativa mañana retornaremos con más a través de la pantalla de Monterrico TV una feliz noche para todos ¡Gracias por ver!